Tienen que contestar antes del minuto Solo 7 personas Contestaron de 17 Respuesta correcta Presente simple Afirmativo Lo formamos en tercera persona Sujeto Verbo en presente Le agrego la S Y el complemento ¿Qué le parece si iniciamos todo de nuevo? Si empezamos toda la ronda Tichero, una pregunta Aparezco ahí que lo he seleccionado Ya vamos a ver Los que están más arriba aparecen acá Ah, porque yo he seleccionado los colores correctos Pero no sé si aparezco ahí Le tiene que decir a usted Su puntaje De su lado les muestra puntaje Aquí se lo muestra como los primeros O los que colocaron más rápido o algo Pero ustedes de su lado les aparecen Voy a dejar de compartirles ahorita Vamos a ingresar todos de nuevo A este link Pero con otro pin Y vamos a empezar de nuevo el juego Creo que ahora sí ya le agarramos el hilo Ok ¿Qué le parece? Solo llevamos dos preguntas Así que no hemos perdido mucho Ok Vamos a empezarlo de nuevo Les voy a cargar un nuevo pin Y denme un minuto Ahora Pueden ingresar todos Con ese pin Se meten acá hood.it Y meten ese pin 742 742 1044 Mostrar cuatro personas Let's see Muy bien Vamos 8 Conectados De 16 Faltan 7 más 9 Veamos Pichel Solo una pregunta Este Yo me veo que la pantalla está como Que se va en verde Y en todos los colores No sé si así le sale a usted ¿Cuál pantalla? La mía Sí, la de usted está parpadeando Susana Se gusta En este Hasta que terminemos Porque fíjese que el audio No me molesta Y lo veo bien Apague la cámara Susana Mientras Mientras estamos en el juego En el juego Puede que por el ancho de banda Le esté haciendo eso Ah, bueno Ajá Pero solo ahorita en el juego Susana Sí, pero es que no No sé qué pasa Porque ya Ya apague la La cámara y todo Y me sale así Bueno Ahí se va a quedar Parpadeando Susana Si no le afecta No se preocupe Ajá Porque no me afecta Solo que no me va a estar viendo Ok Bien Vamos Veo a 11 conectados De 16 ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Let's see Veamos ¿Dónde están los demás? Necesito que me dejen saber Si se pudieron conectar o no Veo 12 personas Cuatro Veamos Veamos Geraldina ya está Melissa, Roberto, Olga, Miguel Luis, Ernesto, Katy, Andrea Flor, Bárbara, Núñez Caballero Ya está ¿Quién nos falta? Veamos La audio ya está conectada Los demás Todas las cucheras son así Y solicito a ustedes Que se llaman De más de Porque se está Ok Por favor Los que tenemos Micrófono encendido Los abramos Good night Good night Nos conectamos Entonces Vamos a iniciar el juego Ok ¿Estamos listos? Ya saben La pregunta aparece en pantalla Las respuestas aparecen aquí en la pantalla Usted en su casa Solo va a seleccionar el color de la respuesta Que usted considere correcta Ojo Aquí a la izquierda Está el cronómetro del tiempo corriendo Tienen un minuto para seleccionar cada una Así que Pilas Iniciamos Question number one How do we form simple present afirmative? ¿Cómo formo presente simple afirmative? Aquí tengo la fórmula ¿Ve? ¿Cuál de todas estas es la correcta? Necesito doce respuestas Porque hay doce personas conectadas Faltan dos personas que mandan su respuesta Una Envié su respuesta Nos queda una persona Perfect En eso termina Y aquí lo que les decía Tenemos el counter Tenemos el cronómetro Una vez que se acabe Usted ya se le acabó el tiempo Right? One En check Yay Eleven people got it correct Once personas la verdad Correcta Nos dice que la fórmula es la que veíamos al principio ¿Se recuerdan? Subject Plus verb in present Plus complement Right? Good Vamos a ver ¿Quién fue la más rápida en contestar esta vez? Flor Alejo Very good Seguida justo por Geraldine Cathy Miguel Y no En orden de velocidad Vamos ahorita Ok Vamos con la siguiente pregunta Form simple present Affirmative En third person Mismo escenario Presente afirmativo Pero esta vez para la tercera persona ¿Qué le agrego el verbo cuando hablo en tercera persona? Revisemos las fórmulas acá Hay una que lleva La fórmula para tercera persona Así, let's see Let's see Nos falta una respuesta Veamos Yay We have it already Ya la tenemos entonces Perfect Diez de doce Ahora la respuesta está correcta Tercera persona presente Simple Sujeto Verbo en presente Le agrego la S Y el complemento Very good Vamos a ver Good We have Geraldine at the top Geraldine va a la cabeza ahorita entonces Seguimos Vamos a ver Formen Presente simple Negativo ¿Cuál es mi fórmula para presente simple negativo? Esta la veíamos ayer We saw this last night Esta 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 O esta Negative form La forma negativa Which one do we have? Let's see Very good We have 12 Complete answers Tenemos 12 respuestas completas Vamos a esperar a que termine el counter 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's check Good Diez de doce personas contestaron correcto Subject Plus Do not O does not Plus Verbo en simple Present Plus The complement Very good Y Katy recuperándose en primer lugar Let's continue then Seguimos Question number four True or false We can use how many for uncountable nouns True or false Podemos usar how many para uncountable nouns That is true or false Put Up Faltan dos respuestas. Falta una respuesta. Muy bien, eso es correcto, nueve personas lo agarraron correcto. Es falso. We cannot use how many for uncountables. How many es exclusivo para todo aquello que se pueda contabilizar de uno en uno, right? Muy bien. Y vemos que Miguel is on fire. Muy bien, Miguel. Vamos con el número cinco. True or false? We can use how much to ask for price. Podemos usar la pregunta how much para pedir precios de algo, precios de cosas. True or false? No. 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 Let's see, tenemos a 6 personas que contestaron incorrecto, 5 personas contestaron correcto, true. How much lo podemos utilizar para uncountable y también para pedir precios. ¿Se acuerdan que hicieron un ejercicio que ustedes le preguntaban, how much is the cell phone? How much is the computer, right? Sí se puede usar how much para pedir precios. Muy bien, César, ahora está on fire a la cabeza. Very good. Vamos con la siguiente entonces. Number 6 out of 8. 100% frequency. 100% frequency. Never, sometimes, always, often. Pichar, no entendí esa pregunta. Al nervio de frecuencia, ¿cuál es el que ocupamos para decir el 100% todo el tiempo, siempre? 100% de frecuencia. Pero no de la respuesta, amigos. I'm sorry. Ustedes escogen never, sometimes, often, or always. Faltan las respuestas. Y la respuesta, como les dijo Roberto, it's always. Correcto. 100% de frecuencia. Si se recuerdan, le puse una pirámide que le decía 100% es always, 50% es tal y así. All right. Very good. Vamos a ver quién va a la cabeza entonces. Perfect. César sigue la cabeza, Robert lo va siguiendo cerquita. Very good. Vamos con la número 7. We use never with affirmative verbs. True or false. We use never with affirmative verbs. True or false. We use never with affirmative verbs. Is that true or is that false? Let's check. Solo tres me contestaron. Correcto. True. ¿Se acuerdan que les dije que never ya es negativo? Por tanto, no usamos never en oraciones negativas. Se ocupa siempre en afirmativo. Por ejemplo, I never drink Coca-Cola. Yo no puedo decir I don't never. No se puede. No puede ir a un negativo. Ya este never lo es. So, yo digo I never drink Coca-Cola. Tengo una oración a firmar. Very good. Let's see. ¿Quién le va a la cabeza? Va para arriba. It's very good. Nice. Y vamos a la última de la ronda entonces. Select the correct sentence. Seleccione la respuesta correcta. Una de esas cuatro oraciones está correcta. Y vamos a la última de la ronda. Solo tres personas la agarraron correcta. La respuesta correcta era We have many books in the library. Y las vamos a desglosar. Miren la primera. We have many books in the library. Book no lleva ese, solo es uno. Por tanto, no pueden ser muchos. Muchos libros, no se puede. Tenemos muchos libros, tampoco se puede. Uncountable con countable, no se puede. We have one books in the library. No puedo decir uno y ponerlo en plural. No se puede. Tenía que ser many para countable con books, que es countable, porque está en plural. Vamos a ver entonces quién se lleva la ronda. Muy bien. Tercer puesto va para Robert. Segundo puesto va para Bárbara Rivas. Y el primer lugar. Tercer buen trabajo. Muy buen trabajo. Perfect. Muy buen trabajo, chicos. Lo felicito. Sé que esa es una forma diferente de hacer los repasos, pero creo que también hay que hacerlo un poco más interactivo. No solo preguntándoles al azar. All right. So, ¿cómo se sintieron? Dígame. Solo me podría confirmar lo del Never. Lo del Never. Yo lo he mandado. Primera la pregunta. Ah, de acuerdo. Gracias. Se lo voy a poner acá en pantalla. Solo que cargues. Lo voy a poner acá en pantalla con la pizarra. Okay. So, basically. This one. Okay. One moment. Never. Never. Never ya es negativo. Quiero decir cero veces, cero por ciento, o sea, nunca, ¿verdad? Entonces, no se puede usar en oraciones negativas porque ya ella es negativa. Yo no puedo decir, y vamos a poner aquí incorrect. La forma incorrecta. Por ejemplo, I don't never eat tacos. Eso está incorrecto. No puedo llevar negativo con negativo. Okay. Entonces, la forma correcta sería solamente en una oración positiva. I never eat tacos. Okay. Sujeto, negativo, verbo. Okay. A pesar de que no es un auxiliar negativo, es un adverbio de frecuencia negativo. Por eso se va de esta forma. No puede ir negativo con negativo. Okay. Y lo mismo es con rarely ever, rarely ever, or hardly, hardly ever. Never, rarely ever, y hardly ever es exactamente la misma regla. Okay. No los ocupo con otros negativos, ya ellos son negativos. Okay. Is that clear, Roberto? Yes, teacher. Perfect. Okay. Thank you. All right. So, moving forward. Siguiendo entonces with the program. We have an activity that we're going to do here. Le dije que ahora era pura práctica, pero si ustedes tienen dudas o quieren que repasemos algún punto en específico, así como acaba de preguntar Roberto, con todo gusto lo repasamos y lo vemos de nuevo. Right? De eso se trata. Okay? So, we have some pictures in here. These are for daily life. What you are going to do is that you are going to work in groups. Lo que ustedes van a hacer a continuación es que van a trabajar en grupos. Van a entrar a las salas. ¿Qué va a hacer cada grupo? Necesito que le tomen captura de pantalla o una foto, un screen, porque van a trabajar en grupos utilizando eso. Here's what's going to happen. Esto es lo que va a suceder a continuación. Ustedes le van a dar un nombre al personal y un nombre a su perrito. ¿Van? Cada grupo va a crear su historia. Si se fijan, aquí nos dice daily life of this person. He wakes up y vamos a escribir una hora. Ahora, luego, lo que no quiero es que creen una, que me vayan a leer sobre lo que está ahí en la pantalla. No. Ustedes van a crear una historia con detalles, dando cosas extras. Un ejemplo. Aquí sería, he wakes up at 5 a.m. Un ejemplo. Y luego, after that, he drinks, he eats cereal for breakfast. And later, he walks his dog. Sería el orden de las imágenes. Pero como yo quiero crear una historia, yo puedo decirles, por ejemplo, his name is Kevin. He is 26 years old and he lives in San Salvador. Kevin is an engineer. Kevin is an engineer. He wakes up at 7 a.m. because he starts to work at 9 a.m. So, he never eats cereal. He never eats cereal. But today, today is Friday. So, he is making an exception and he eats cereal. Right? Every day in the morning, Kevin walks his dog for 20 minutes because he loves to do exercise. And he likes to talk with the ladies in the park. Right? La idea es que por cada imagen ustedes agreguen algo de detalles que lo conviertan en una historia. Por tanto, aunque todos van a usar las mismas láminas, cada grupo va a tener una historia diferente, una versión diferente. Ok? So, I'm going to give you guys 10 minutes for this. Les voy a dar 10 minutos. Para que se organicen y puedan hacer esto. Todos los miembros del grupo tienen que participar. Bueno, así que cuando regresemos a la sesión principal, ya tienen que estar arreglados. Yo leo esta parte, tú lees esa, tú lees esa. Ok? Again, les voy a dar 10 minutos. Acuérdense que siempre regresamos y revisamos. Pero, yes? Y esa es en tercera persona. Sí, esa es en tercera persona. Pero antes de que iniciamos, les voy a pasar asistencia, pajaritos. Nadie me había acordado. So try to. Give me one moment. Today is Tuesday 31st. Al fin. Ahora vi un meme que decía, feliz fin de año de enero. Because January is too well. So, Ana, Geraldine, Emenda, please. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Present. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Present. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Fernando Flamenco. Fernando Flamenco. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katie Briceida Hernández. Present. Katie Briceida Hernández. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present. Thank you. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present. Thank you. Sara Noemi Jiménez. Susana Andrea Uribe. Present. Thank you. All right. So I'm going to share the screen with you guys. Le voy a compartir la pantalla de nuevo. Present. Dígame. Yo ahorita estoy teniendo problemas con internet. No sé si voy a poder acompañarlo. Se me traba bastante. Ok. Si gusta, hagamos lo siguiente. El grupo donde usted esté, trate de entrar a la sala y que ellos creen la conversación. Usted participe hasta donde pueda. Pero que le escriban ellos por chat desde donde hasta donde va a leer usted en caso que se desconecte. Que ellos le avisen. Ok. Ok. La idea de trabajar en grupo es que nos apoyemos unos a otros. Ok. Bien. Vamos a entrar entonces. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Regresamos en 10 minutos a la sesión y revisamos cómo vamos. Si ocupamos más tiempo o si empezamos. Ok. Pueden ingresar ahora. Ok. Porque ya está. No. 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 Ana Gerardino 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 Gracias. 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 Hola, Denise. ¿Estaba en alguna sala usted? ¿O va ingresando? Hello. Este me sacó. Ok. ¿Con quién estaba, Denise? Estaba con la señorita Geraldina. Geraldina, creo. Vamos a escribir. Sala 5. Ahorita lo pongo de regreso. Ya puede ingresar, Denise. Gracias. 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 Perfecto. Por favor. Eso me necesitaba saber si todos estamos en la misma página. Les voy a dar 10 minutos para que regresen a las salas y terminen la asignación. Recuerden. Recuerden, en 10 minutos, cuando regresemos, ya todos tienen que saber qué va a decir cada quien, ¿de acuerdo? Vamos a entrar solo a leer nuestras historias. Adiós. Sí. All right. Las salas están abiertas a partir de este momento. A partir de la I-53 tienen 10 minutos. Pueden ingresar. A partir de la I-53 tiene 14 minutos. La-53 tiene 10 minutos para haber un poco más exacto en la página. La-53, tiene 15 minutos. A partir de la I-53, tiene 150 minutos para que regresen a la pieza. Es decir, la que regresen a la punta. A partir de la I-53, tiene 15 minutos para regresar a las montañas. A partir de la I-53, tiene 15 minutos. Gracias. 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 Adequ varying. No, 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 no. Iban va a hacer las cosas. Ok. Entonces soy Robertoiquilla es a una salada, 4, entonces ya lo vamos a esperando que regresa ya en 3 minutos. ¿ uzworth o azar fuera de tu trainedía as cual ее remod條?" Gracias. 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 Estamos todos de regreso. Vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar a la sala número uno, room number one. Tenemos a César Vladimir, Claudia Alfaro y Luis Ernesto Vega. Los escuchamos. Carlos is a computer engineer. He's 30 years old. I get up early to an exercise. They have breakfast cereal, grill, meal, and seven. After breakfast, his day is a pet. Then she feeds him. Carlos takes a shower at 8 a.m. Then he gets dressed to go to his work. Carlos takes the bus at 8.30 a.m. And when you get to work, he checks his email. Carlos leaves the bus at 4.00 a.m. Carlos leaves the bus at 4.00 a.m. Carlos leaves the bus at 4.00 a.m. Look for a world again. Carlos takes a rate. Finish. All right. Vamos a ver. Vamos a repasar un poquito. La idea era que no me leyeron solo las láminas. Ahí solo me leyeron las láminas. Pero la historia, ¿cuál es? No me dieron detalles. No me dieron cositas de lado. Historia. Una historia queríamos, right? Ok. Pero les voy a dar puntos porque sí ocuparon el simple present para hacer las láminas. Así que está bien. Lo que hicieron no es una historia. Es una descripción de láminas. Y está bien. No era lo que habíamos pedido. Pero sí trabajaron con el tiempo que estamos trabajando. Así que se los doy. Los solicito por eso también. Usar el simple present. Tercera persona. Tercera persona. Solo un detallito. Cuando estemos hablando en tercera persona. En historias largas o versiones largas. Que estamos dando varias oraciones. Asegurémonos siempre del sujeto. Por ejemplo, aquí me dijeron. Carlos is an engineer. I get up at seven. Yes, he gets up at seven, right? Y luego me dijeron. When you get to the office. He takes his email. En vez de when you is. When he gets to the office. He checks his email, right? Solo eso. Estar pendiente del sujeto. Que sea el mismo siempre. En las oraciones. Fuera de eso. Muy buen trabajo. Room number one. You completed the task. Completaron la asignación. Así que lo felicito. Thank you. Vamos a escuchar a la sala número dos. Entonces, give me one moment. Room number two. Teníamos a Kathy Briseida. y Melisa Alejandra Gutiérrez. Por favor, las escuchamos. Kathy. Empieza. Perdón. Es que tuve problemas. O sea, cuando salí de la sala. Yo empiezo. No, bien. A nosotros también está acá, ¿verdad? Sí. Room number two. Yes. He is Jefferson. He lives in San Salvador. He is twenty-five years old. He gets up at six a.m. Later, he takes a shower in the morning. He never eats pupusas. He goes to work at eight o'clock. He works at Santa Lucia School. He is a math teacher. After work. Usually, he plays with his dog in the park. He calls his girlfriend for coffee. Only. All right. Perfect. Very good job. No usaban todas las láminas, pero crearon una historia con las láminas que usaron. So that's very good. Crearon un personaje. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando en su tiempo libre? It's a very good job. Careful. Los primeros dos verbos no me estaban poniendo la S. Solo asegúrense, tercera persona siempre lleva S. He gets up. He eats or takes, right? Other than that, very good job. Los felicito. Sala número dos. For the effort. Vamos a escuchar entonces ahorita a la sala número tres. Perdón si mi voz se escucha rara. Seguramente ya no voy a tener más noche. Jajaja. Room number tres. Tenemos a Miguel Ábrego, Olga Tatiana y Rolando Danilo. Por favor. Teacher, este. Nosotros igual que el primer grupo, solo describimos la lámina. Ajá, muchachillos. Se me van por la tangente, va. Vamos a ver si lo hicieron bien, pues. Vamos a escucharos. Room number tres. Ok. This is Juan. Gebs. Gebs up at five in the morning. He prepares cereal white meal for breakfast. At eight in the morning, he takes his cereal ice puppy for a walk. At ten, he comes home while he's dug from the walk. At noon, he takes a shower to go to work. Okay. He loves very well. Okay. I am the Charles sweet and well, but I am going to get on the train. He arrives at work. At eight o'clock. At eight o'clock. Then he frames, arrives, then he walks, drop to the park. Sigue en la compañía. Sigue en la compañía. After work, Juan has coffee with his cereal friends. At night, he visits the supermarket. At night, he visits the supermarket. At night, he visits the supermarket. room number four, she вет as risk. Leave me alone third. Put the room en here. At the room number four. Room number three, correct. Alright, thank you. Vi que solo están viniendo en la minita, pero intentaron ponerle detallitos. Right? Así que están bien. Careful! Ojo! Acá hubo un par de oraciones. Rolando me la estaba diciendo en primera persona. me dijo I dijo algo y de ahí dijo I go to the world vuelvo y repito esto ya nos pasó anteriormente a las otras salas si estamos hablando por un periodo largo o muchas oraciones siempre chequeamos que sea el mismo sujeto que no lo esté cambiando una y en otra eso es natural pero para que le pongamos ojo en adelante ¿de acuerdo? So thank you for the effort very good job sala 3 los felicito también ok ok vamos ahora ahora con la sala 4 tenemos a Roberto Carlos Alvarenga y a Susana Andrea Urbina Buenas noches compañeros Hi Empezamos He is Carlos Miguel He has 25 years old He has o he is He is Lo siento He is Ya no sigo He gets out at 6 I am He has a break at 6 30 I am He eats like pupusas and drinks coffee and drinks coffee with milk then get going with Pete to the park at 9 I am He plays with coffee then he take a shower after their dress that close the hospital Okay He takes the bus at 10 I am and he starts work at 11 or 12 then he has a meeting with his boss after finishes work at 5 p.m. He has a date with his girlfriend at the restaurant La Pampa Argentina after he goes to shopping at supermarket at 7 p.m. Then he goes to work with Toffee at 8 p.m. and he returns at his house at 9 p.m. and finally he goes to bed at 11 p.m. only teacher Thank you for the effort Vi que también estaban leyendo las minitas pero le trataron de poner su propia versión de historia con detalles le cambiaron cositas como he usually eats buzas he drinks coffee with milk he goes to La Pampa Argentina he goes to the supermarket he plays with Toffee cositas que lo hacen más personalizada la versión right so very good job thank you for the effort también now we're going to hear room number five vamos a escuchar a las cinco tenemos a Ana Geraldine Mena y a Dennis Fernando Flamengo okay Luis daily life Luis get up gets up at six in the morning eats breakfast he likes coffee and milk with cereal at seven am he goes out to walk the dog he likes to go to the park when he returns home he plays with the puppy for a for a moment and then takes a shower after taking a bath he gets dressed then he takes a bus to go to work he arrives at work and turns on his computer with his co-workers when he finishes his work he walks home at five in the afternoon he has coffee coffee with his girlfriend then go to the supermarket then go to the supermarket and when he goes for a room in the company of puppy then he comes home with his pet rest for a moment and then goes to his bed alright thank you so much room number five esta sala también me dio solo me le dio láminas describió láminas las cada laminita la iba describiendo en presente simple pero le voy dar puntos porque lo hicieron igual que los otros grupos usaron presente simple la forma correcta que es lo que estamos tratando de practicar tercera persona right so very good job with that no se equivocaron los sujetos tampoco así que punto por eso también very good vamos a escuchar sala 6 blanca no sé si puedo trabajar con no si si pude ok entonces los escuchamos a las 6 por favor ok esta esta chiquita teacher ok es poco pero es esfuerzo en esto Carlos 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 life Carlos in the morning Carlos wake at 6 a.m then he prepared his breakfast he takes his dot night blue after he feels his pet he takes a shower next he dresses after he takes a bus at the work next in the work check the check in the email the afternoon he meets with his classmate he leaves work late as all right very summarized thank you for the effort which is what we're looking for so very good thank you everyone who participated so that's not so next we have a story here me avisan si ya la pueden ver todos okay so yes teacher this one is a reading comprehension thank you esta es una lectura de comprensión which means que vamos a leer todos los bárrafos que están acá de la redundancia de de la lectura vamos a leer todos estos párrafos y luego vamos a contestar y hacer estos ejercicios basados en eso así que no vamos a leer solo por leer estamos buscando información específica que hacemos en este caso le prestamos atención a los detalles okay so we're going to be reading vamos a levantar la mano todos los que quieran participar en la lectura levantemos la mano y ella inicia y yo le digo thank you blanca donde ella se detenga continúa la siguiente persona con el thank you continúa la siguiente okay no los vamos a asignar de una vez para asegurarnos que todos estamos pendientes okay so volunteers levantemos la mano iniciamos si no le toca lectura le tocan las preguntas así que no se preocupen igual lo hacemos blanca flor usted inicia por favor aquí abajo okay my name is annie and this is what i normally do i love to walk in the mountain thank you no sorry thank you during the week i wake up early and for and go perdón esta bien chiquita la letra yeah and go for a small wall on the mountain i usually go with with my father or my brother thank you vamos con susana por favor we like to get some fresh hours before we start our day we live in the country we live in the country far away from the city far away far away from the city we think that our country life is wonderful because we are away from the nice pollution of the city let's continue with Miguel Abrego please we often walk for about one hour or and then return to our home I always take my bus after our walk and about 8 30 am and arrive at school at night thank you Oliver my father takes his car and goes to town to work he works at a veterinary clinic he is a vet and loves to help animals we have three dogs and two cats thank you melisa lejana la parte de rio on the week and we walk early and go for a hike on the mountain hike on the mountain it is so nice to smell the fresh air and sea with animals thank you Olga Tatiana I stay on mute Olga we stay there for about three hours and bring our lunch with you with us with us as you can be my family love nato very good thank you okay so questions we have in here answer the questions what does Annie love to do what does Annie love to do Annie loves to walk on the mountain she loves to walk on the mountain correct Oliver thank you she loves to walk on the mountain number two who does she walk with con quien con quien camina who does she walk with father and brother no she walks with his father or brother yes her father and brother correct yes como regla general no decimos solo las palabras de la respuesta decimos toda la estructura sujeto verbo y lo que sea complement right number three where does she live she lives on the country yes she lives in the country number four how long does she walk por cuanto tiempo how long does she walk she walks for one hour half and a half very good she walks for an hour and a half number five what time does she arrive at school what time does she arrive at school she arrives at the school at 9 a.m exactly she arrives at 9 a.m number six where does her father work he works at a clinic at veterinary veterinary yes correct he works at a veterinary number seven what do they do on the weekend what do they do on the weekend they get up early and and they go to the mountains and work for three hours correct that's exactly what they do and then we have the true or false annie is a bet false that is false number two annie does not like the mountain true or false false she loves the mountain number three annie lives in the city true or false false correct she lives in the country number four her father is a farmer un granjero false 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 right and number five they seldom walk on the mountain they seldom walk on the mountain false false they walk there every weekend right very good perfect so here's what you're going to do van a hacer lo que van a hacer a continuación es crear una hoja como esta van a crear una historia ya sea sobre ustedes mismos y sus familias o los tres de que van a trabajar en el grupo mis amigos del grupo yo hacemos esto esto es mi nombre esto con mis amigos noe mi amiga Ana nosotros los fin de semana hacemos esto tal cosa right van a crear una historia lo más similar van a crear una historia lo más similar posible a esta con su versión ok cuando digo similar a esta me refiero a los detalles cosas que hacen usualmente cosas que hacen en la semana y así ok horas y esas cosas y detalles de trabajos profesiones etc van a crear una historia así y van a crear tres preguntas cada grupo aparte de crear su historia va a crear tres preguntas que le van a hacer a los demás grupos cuando terminen entonces cuando regresemos a la sesión principal el grupo uno por ejemplo va a leer su historia y le va a hacer tres preguntas a los que están escuchando los que estamos escuchando como prestamos atención vamos a contestar ok entonces vuelvo y repito creamos una historia nuestra versión inventada y hacemos y creamos tres preguntas sobre la historia que le vamos a hacer a los compañeros para ver si nos prestaron atención ok reading comprehension eso va a ser listening comprehension vamos a trabajar en las mismas salas para que estemos más cómodos las mismas personas y nos aseguramos tenemos diez minutos a partir de ahorita a los diez minutos regresamos y revisamos cómo vamos ok creería que no hay nadie sin sala así que pueden ingresar ahorita tienen diez minutos judith usted en qué sala estaba perdón en la cuatro no le quiero ver el mensaje ahorita no hay que usted la sacó pero ahorita la pongo en la sala cuatro gracias chau Susana, ¿qué sale está usted? En la 4 se me volvió a caer el mismo problema de siempre, del teléfono estoy. Ok, ahorita le ingreso, Susana. Gracias. 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 The main section. Estamos todos en la sesión principal. Okay. Did you get to finish the assignment? ¿Lograron terminar las asignaciones? No. 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 Okay. ¿Les sirven cinco minutos? Yes. Yes. Okay. We're gonna give you five minutes. Voy a abrir las alas en este momento. Pueden ingresar. Ten minutes. Five minutes tienen. No, no, no. Ten minutes. See you in five, guys. Pueden ingresar ahora. Sí. Bye, guys. Pueden ingresar. Sí. Jepe de la cara, hin책 Bárbara, ¿en qué sala estaba usted? Creo que en las seis, Ticha. Vaya, veamos. Sí, la voy a mover a la sala cinco, pero no voy a aceptar todavía, Bárbara. Hasta que ahora regrese a la sala seis. Ahora. Gracias. 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 ¿Qué? A menudo? Ya casi regresamos todos. Solo un minuto. All right, we're all back. Estamos solo de regreso, ahora sí. Iniciamos. Ok, vamos a escuchar a la sala 1 primero Todos los demás grupos Todos los que no sean sala 1 Presten toda su atención a ellos Porque ellos les van a hacer unas preguntas Sobre su historia al final Y ustedes las van a contestar Ok, room number 1 Claudia, Luis, Ernesto y Oliver Los escuchamos Hi, good night What a life to do on regular Weekend, we go to the park To the play With my dunker And our dog We exercise There, we swing Cry on the run Until We end up Living On the grass Yo formulo mi Pregunta, Tisha Todavía no Las preguntas son al final de la historia Ok Hello On several days Luis studies In San Salvador He takes the bus At 5 in the morning To get To the university He starts late At 7 in the morning And leaves Until 6 at night He gets home At 8 At night Comes to dinner At to sleep On Sunday He goes With His Son To get A right Food He also Goes shopping With His Wife He Is In a Soccer Tournament He Plains Every Sunday At 2 in the After As Playing Soccer He Goes Out To eat With His When The family Arrived Home Luis Arrives To rest For Monday To resume His Word Ok Hi My name Is Oliver On vacation I like To rest Go shopping With my Family And I got To visit Another Country So I live With my Wife In San Salvador And We Go to The beach On Vacation Too Ok Me Dieron Tres Historias Diferentes Vamos A Escuchar Las Preguntas Ok The First Question For Someone What Does Luis After The Soccer What Does Luis Do After Soccer Yes On Sunday Yes Ok On Sundays Después De Soccer After He Plays Soccer What Does He Do He Plays Soccer On Sunday He Plays Soccer On Sunday Correct It's Not Correct But Luis After Soccer He Go With Her Family Do Excuse Me He Goes He Go With Her Family With His With His Family To Eat Shopping To Eat And Shopping Ok Yes Good Second Question Second Question What Does Claudia Do On Weekend She May Exercise She May Exercise She Do She Do She Do Exercise She Does She Does Yes Yes All Right Thank You Very Good And The Last Question Where Does He Go Vacation Where Does Oliver On Vacation Where Does Oliver Go On Vacation Yes Where Does Oliver Go On Vacation On Vacation On Vacation Oliver Goes Other Country Is That Correct Oliver Yes Yes IBC Another Country Very Good Thank You All Right Quiero felicitarlo A los que participaron Están dando Respuestas Completas Que Es Más Cerca A Una Respuesta Natural La Diferencia Entre Una Respuesta De Un Estudiante Y Una Respuesta De Alguien Que Lo Habla Más Natural Es Tipo De Respuestas Completas Así Que Muy Muy Buen Trabajo Los Felicito También Sala Uno Por El Es Bastante Thank You Tisha All Right Tenemos Tiempo Para Una Sala Más Vamos A Escuchar Entonces Sala Número Dos Tenemos A Katy Briseida Y Melissa Alejandra No Se Si Había Alguien Más Con Ustedes No Pero No Pude Entrar Creo Porque No Ok Entonces La Escuchamos Ustedes Hello My Name Is Katy I Have Beth Her Name Is Melissa We Go Every Weekend For Example On Sunday We Usually Love To Go Shopping To We Eat Ice Cream Then We Go To The Easy Shop Katy Loves To Buy Lipsticks And Melissa Likes To Buy Locians Then We Go To The Park Only Ok Questions What Does Katy Like To Buy Katy Kati Likes Goes To The Shopping On Sunday What Does She Like To Buy Melissa What Does Kati Like To Buy What What Kati Like To Buy To Buy Kati Kati To Buy The Ice Cream They Buy Ice Pero Lo Que Dijo Melisa Es Kati Likes To Buy Lipstick Kati Likes To Buy Lipstick Alright Segunda Pregunta Melisa Kati Where Do Melisa And Katy Usually Like To Go Where Do Melisa And Katy Usually Like To Go They Do Go They Like To Go They Like To Go Shopping Yes And To The Party And The Last Question And The Last Question Please La Ultima Pregunta What Are Melisa And Katy What Are Melisa And Katy Sisters Cousins Cousins Friends They Are Friends They Are Friends They Are Friends Friends Recordemos Ya No Contestamos Con Palavras They Are Friends Yes Perfect Very Good Good Job Paying Attention Muy Buen Trabajo Prestando Atención A Los Demogroupos A Los Que Participaran Sala Número Dos Katy Melisa Muy Buen Trabajo También Felicito Thank We're Going to Finish Here Terminamos Acá Voy A Pasar Existencia Una Vez Más Please Be Ready Estamos Martes 31 Ana Geraldine Mena Present Thank You Bárbara Susana Rivas Present Thank You Blanca Flor Jiménez Present Thank You César Vladimir Melga Present Claudia Guadalupe Alfaro Present Teacher Claudia Ahora le tocaría Quedarse a usted Si le fuera posible Sí Vamos a Ok Dennis Fernando Flamenco Present Miss Thank You Edwin Napoleón Torres Katy Briseida Hernández Present Thank You Luis Ernesto Vega Present Thank You Melissa Alejandra Gutiérrez Present Thank You Miguel Ángel Ábrego Present Thank You Noe Abraham Caballero Present Thank You Olga Tatiana Portillo Present Thank You Oliver Van Trilleros Present Thank You Roberto Carlos Gámez Present Teacher Thank You Rolando Danilo Sánchez Thank You Thank You Thank You Teacher Thank You Sara Noemí Jiménez Susana Andrea Urbina Present Teacher Perfect Very good That's it For tonight Go to sleep And I will See you Tomorrow Guys Have a good Night Bye 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 Good night See you Good night Have a good Night Bye Bye Ya estamos Tengo que removerlo manual porque no sé no sé por qué se quedan algunos ahí que les he probado ok, ¿qué tal? ¿cómo está Claudia? bien, gracias a Dios ¿y usted qué tal? bien, aquí muriendo de la tos, pero bien sí, sí, le escucho que está como malita de salud ¿verdad? de la garganta sí, pero ya es costumbre mal de maestros así que no modo Claudia, son 10 minutos de comentación para que usted me diga si quiere reforzar algún tema si hay algo que quizás quiere que yo explique diferente o que lo explique mejor, o comentarios de menos mire gracias por la oportunidad que me han dado antes que nada para estar en este curso y lo otro es que a veces sí me cuesta como bastante ir armando como las oraciones y tener bien presente quizás cuando usted nos dice el sujeto el predicado de las oraciones ir usando los verbos de primera tercera persona a veces eso se me complica un poquito pero igual ¿verdad? yo le estoy poniendo bastante empeño porque créanme que si quiero quiero esforzarme más de lo que hago para poder aprender sí, claro a usted de hecho se le nota bastante que le pone empeño Claudia hay gente que se le nota que participó obligada pero a usted se le nota que participó porque le gusta porque quiere aprender entonces eso es clave Claudia para empezar ¿verdad? si quiere vamos a repasar un poquito les voy a mostrar aquí en la pantalla les voy a compartir la pizarra y si vamos a repasar la estructura lo vamos a ver así porque a veces es más fácil que nos lo vayan escribiendo parte por parte a que lo veamos en una presentación por ejemplo a veces en una presentación no sabemos qué ver o qué buscar exactamente Claudia en cambio así es como lo vamos a poner le voy a mencionar para que usted se recuerde cuáles son las estructuras por ejemplo sujeto verbo sujeto verbo predicado usted lo que tiene que memorizarse son esas estructuras no se va a acordar si no se memoriza las estructuras entonces esta es como lo primero estas que le voy a dar ahorita son simple present Claudia ¿ok? que sería el sujeto verbo en presente verbo en presente lo demás si usted le agrega algo más allá del verbo es complemento y eso se puede ver como y aquí le vamos a poner exam ¿ok? por ejemplo uno dice mire sujeto verbo en presente complemento entonces como ejemplo yo le puedo poner I drink water in the morning yo bebo agua en la mañana cabal entonces tengo mire si lo de gloso yo llevo sujeto que es I llevo el verbo que es drink water en el morning yo de quien estoy hablando el sujeto yo primera persona ok el verbo sería drink y todo lo que va después del verbo el complemento el subcomplemento entonces siempre que usted tanto cuando está hablando en afirmativo como cuando contesta preguntas para dar información usted está hablando en afirmativo ¿verdad? entonces ocupa esta estructura si me hacen una pregunta a mí si le dicen por ejemplo Claudia do you live in Soya Pango usted contesta si sí vive ahí en una oración afirmativa usted dice yes I live in Soya Pango ¿verdad? sería esa estructura mire yes sujeto verbo I live in Soya Pango eso sería lo que le mencioné afirmativo siempre va a ser esa estructura sujeto verbo en presente ahora si es tercera persona que sería para he she she it es la misma estructura sujeto pero al verbo le agrego la S el verbo es como lo como lo de lo que realmente quiero hablar ¿verdad? ajá el verbo el verbo es la acción ajá comer beber dormir entonces el verbo con S y lo demás es complemento complemento exactamente la misma estructura solo que al verbo le agrego es la letra S si está en tercera persona ¿verdad? o sea que todo lo que va en tercera persona tiene que llevar S sí he drinks he works she lives y no necesariamente a veces no lo va a ver como he o she lo va a ver con los nombres ¿verdad? por ejemplo Carlos Carolina ajá Carlos lives en Soyapango sé que en tercera persona se puede ocupar el he el chi el id o el nombre propio exacto los nombres propios Claudia así tal cual eso lo acabas de mencionar ok esas son mis estructuras en afirmativo ahora si yo quiero hablar en negativo Claudia ahí sí ocupo auxiliares que serían mi sujeto y puede ser el auxiliar do o das o das ajá y luego el not después de eso va el verbo y lo demás va a ser complemento ok ¿cómo se vería esto puesto? y se lo voy a hacer un poco más grande acá puesto una oración esto sería por ejemplo I do not ah largo ahorita largo ajá como ayer nos explicaba que ustedes podíamos ocupar el does not el más común el does not que es el y la versión corta usted puede decir I don't I don't ajá I don't I don't have a cookie in my house ajá entonces lo que les mencionaba yo ayer ustedes tienen dos opciones versión completa do not o versión abreviada don't does not don't don't si digo don't ya no digo el no porque ya está abreviado como ajá entonces yo puedo decir do not o puedo decir don't cualquiera don't not no no quiero no don't not no se puede dos dos tiene que ser don't 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 ya con don't con el apóstrofe ya con el apóstrofe ahí va todo ahí va el not ahí va el do ya va completo ya no ocupo más palabras la idea es que se vuelva una don't ok y ahí es negativo y si es en tercera persona yo puedo decir por ejemplo María don't does no ajá does no ahí lo estoy haciendo largo ¿verdad? ajá María no enseña inglés she does not teach English o puedo decir María doesn't teach English ok el does not se contracta en una sola palabra que sería doesn't me ha apreciado does sí doesn't es lo mismo que does not lo que no puedo es agregar por ejemplo doesn't not eso no se puede porque ya está y no ok ok entonces estas estructuras son como las que estamos manejando ahorita y es lo que le decía usted media vez aprenda estas de ahí en adelante cada vez que haga las oraciones solo asegura solo como ya las tiene memorizadas usted revisa sus oraciones y lleva cada elemento de esa estructura que ustedes tienen ¿verdad? ok y así sucesivamente lo otro aparte de esto me dice si ya lo puedo cerrar le voy a tomar fotos sí lo otro aparte de esto Claudia es lo que usted ya está haciendo que es participar participar lo más que pueda porque cada vez que ustedes participan se dan la oportunidad de repasar la estructura que se está viendo yo la puedo ver dos horas seguidas en la misma estructura pero si no la hablo ni una vez en la clase no se me va a quedar y no voy a saber ordenarla entonces eso es lo que usualmente perdón eso es lo que usualmente quizás nos pasa no solo a mí sino que quizás a todos y estar estar no es lo mismo escucharlo que ya uno trabajarlo y estar queriendo componerlo para ver cómo se escucha a la hora de pronunciarlo y si se fija casi todos ustedes están trabajando de acuerdo con las indicaciones no siento que vaya nadie quedándose atrás ahorita lo cual es buena señora Claudia porque quiere decir que lo que nos falta es práctica 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 pero si me están entendiendo la gramática que es la parte esencial no puedo practicar algo que yo no entiendo pero ustedes todos están haciéndolo bastante bien gracias a Dios fíjese que no y fíjese que también lo bueno es que nos pone con grupos y no siempre quizás con las mismas personas porque todos tenemos como opiniones diferentes todos trabajamos diferentes exacto exacto entonces nos ayudamos uno con otro sí de eso se trata aportamos y ajá entonces y aportar tal vez que el compañero no entiende un poquito uno trata de mira al menos a mí cuando me preguntan yo trato de sí sí se trata de yo entiendo con las instrucciones y está perfecto Claudia y de eso se trata de irnos apoyando ajá exacto todos estamos en el mismo bote así que todos queremos lo mismo aprender exacto yo estoy bastante interesada en querer aprenderlo porque sí me gusta y va bastante bien va bastante bien solo síganle metiéndole la práctica usted no se quiere si nadie más quiere practicar problema de ellos usted aprovecha yo siempre levanto la palito sí yo siempre trato de darle porque la pronunciación yo sé que la gente que más participa a veces son personas que no tienen con quien más practicar en su casa fuera de la clase entonces que saquen el jugo que participen que practiquen lo más que puedan igual porque a mí también lo que me cuesta perdón también lo que me cuesta a veces un poquito es como la pronunciación y a veces hay palabras que son bien conclusas que uno no 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 puede pronunciarla realmente eso correctamente la pronunciación mire le voy a ser bien honesta creo que la pronunciación a veces no nos va a salir en los primeros meses y eso está bien eso está bien lo que hay que hacer es uno seguirla repitiendo tratar de anotar si hay cosas que yo escucho que las dicen diferente y a mí no me salen pues lo anoto lo anoto lo busco el sonido después en Google y lo repaso cuando tenga tiempo cuando esté más relajado a veces porque estamos muy estresados no captamos y no lo repetimos igual exacto pero ya cuando estamos más calmados ya lo podemos repetir con calma entonces de esa parte no se preocupe la pronunciación es con el tiempo que va saliendo ok así que no se me estresa por eso sí a veces le digo no nos va a pasar el tiempo no nos va a pasar digamosle la t-shirt que es el tema porque a veces o sea a veces por ejemplo esto ahorita que acabamos de hacer para para usted puede ser sencillo pero para nosotros es como enorme por eso por eso les pregunto el tiempo si la determinaron si necesitan más porque hay dos hay dos parámetros porque uno darle suficiente tiempo para que lo aprovechen pero también hay quienes lo desperdician ¿verdad? entonces queremos estar en el punto medio para todos entonces a veces eso cuando estamos en el grupo eso es lo que yo trato de con los compañeros ¿qué opina usted? ¿qué va a decir usted? ¿qué va a decir para ordenarlo cada quien que haga su parte? porque si no se nos ve el tiempo es que eso es una lida Claudia sí, sí alumnos así nos sirven bastante en las clases porque nos apoyan entonces a los profesores sí, porque porque fíjense que por ejemplo se quedan ahí ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a decir tú? ¿qué voy a decir yo? ¿cómo lo armamos? ¿por qué? porque a veces si no tiene uno la iniciativa exacto sí pero sí créanme que créanme que esos tipos de alumnos que toman la iniciativa y la delantera se aprecian porque ayudan a ordenar la clase y los grupos gracias así que sigan adelante gracias la verdad que gracias es un gusto gracias igual si necesita ayuda o algo extra siempre nos puede escribir por whatsapp y ahí estamos en la orden ok gracias feliz noche bendiciones la veo mañana cuídese bye